La emisora cultural de Pereira invita a solistas y agrupaciones musicales a participar de Lo que está sonando, Talentos Pereiranos, un espacio para compartir la música, el talento y la creación de los artistas de nuestra ciudad. Lo que está sonando. Esto es Lo que está sonando, Talentos Pereiranos. ¡Aló! ¡Habla el Cides! ¡Concabre! ¡Llamondera! ¡Le tenemos un marranada! El man parece todo un bacán, o será más bien que nos va a enredar. Y habló de un marrano muy especial, y nos dijo que venía de... ¡Opa! ¡Opa! Con esta canción me entregué por primera vez. Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro. Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro. Pero lo que yo he querido es vivir sobre este morro. Ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho. Se lo cambió a veinte vacas, incluyendo hasta el Picacho. Me levantó por debajito, llegó a la falda y empezó a subir. Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir. ¡Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí! Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. ¡Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí! Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. ¡Opa! 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 Con el sonido del Grupo Cabra empezamos esta mañana de lo que está sonando a través de los 97.7 FM, un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, que se suman a la iniciativa de lo que está sonando para que conozcamos a los artistas regionales, para que conozcamos a todos esos talentos que hay en nuestra región, en nuestra ciudad y que en los medios, pues a veces no se ven representados. Estamos también a través de YouTube, de la emisora cultural de Pereira, abrimos una ventanita cada mañana, abrimos una ventanita para que usted nos acompañe al estudio y tenga la dicha, la fortuna de disfrutar la energía de la música en vivo como nuestros invitados de esta mañana. Grupo Cabra, en lo que está sonando, bienvenidos muchachos y qué bueno que estén aquí en los micrófonos de la emisora cultural de Pereira. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias Julio, hombre, por la invitación, María! Por la oportunidad, por dejarnos compartir este espacio con toda la gente que nos está escuchando y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, muy contento acá, en serio. Ellos son Leo y Iván Cabrera, los hermanos Cabrera, que hacen parte de esa agrupación que nos viene a deleitar con su música, con su energía y, bueno, como hermanos, me imagino que tuvieron una relación muy temprana y mutua con la música. Cuéntenme ese origen, no de Cabres, sino de ustedes como músicos. Como hermanos, origen como hermanos. Yo le cuento. El detalle no es necesario. Yo le cuento. ¿Cómo fue el origen como hermanos Leo? A ver, cuéntame. Luego va bien con la música. Vea, eso es así de sencillo. Nosotros estábamos armando una banda y necesitamos un baterista. Y yo le dije, venga, venga para acá. Y no había. Y no había. Y yo le dije, venga para acá, venga, esto se toca así más o menos. Y empezó a acompañar. Mi hermano. Ese fue el origen. Él es el mayor. Mejor dicho, yo fue el que lo embalé. Con él le digo todo. Con él lo embalé a él. Venga, venga, esto le quedó gustando. Yo no sé si agradecerle. Yo no sé. A veces lo quiero matar y a veces le quiero dar pico. Yo no sé qué hacer. Este man me metió por el lado de la música. Yo no sé si matarlo o quererlo. Pero eso sí fue el origen. Ahí estoy. Así fue. Pero no lo obligó y si se quedó es porque le gustó o se conectó. ¿Y qué hacían en esa época? ¿Qué banda era que necesitaban un baterista? Megaterio. No, imagínate. Eso fue en Quinchilla, Rizaralda. Quinchilla, Rizaralda. Allá comenzó. Fue lo muy hermoso. Saludos a los de Quinchilla. Oye, sí, verdad. Nos ven en todo Rizaralda, el eje cafetero. En 90 municipios llega a la señal en FM y a través de streaming. Y obviamente, pues, YouTube. O sea que en La Barrada también salen 90 municipios. Hijo de Pucha. Sí, no, asustándole duro. La radio en vivo se disfruta de esta manera. Y también los invito, los sigo invitando a los que van llegando a los 97.7 FM, a que se peguen a la transmisión de YouTube de la emisora cultural de Perera, que nos sigan, a que nos acompañen en el estudio. Bueno, muchachos, entonces volvamos un poquito más a la actualidad. Después de Megaterion y de toda esa... Uy, Megaterion. Todo ese recorrido por la música, ¿qué los llevó a hacer? Realmente, bueno, de ahí, pues, yo llegué a este pueblo maravilloso llamado Hasta Ciudad, a Pereira. Hace aproximadamente, yo creo que ya 28 años, llegamos y yo solo, con la moto, a hacer domicilios, a trabajar, a aguerriar la... Me matan el cucho ya, ¿no? Sí. Uy, sí, no, pero así fue. Y mira que me empecé a dar cuenta de que la música se movía de una forma muy diferente a lo que es un pueblo y aprender. Eso fue lo más bonito. Y me di cuenta también que la música se estudiaba. Ahí encontré a Bellas Artes. Sí. Y dije, ve, me voy a matricular, quiero aprender esta cuestión de la música, las notas, a ver más de eso. Y entonces el baterista de Megaterion estaba todavía en Quinchillo, todavía. No se lo trajo para Pereira. Eso, sí. Y al tiempo sí ya decidimos, toda la familia, llegar acá al pueblo por cuestiones ya de... Cierto, muchas cuestiones. Aunque ese no es el origen, pero más o menos por ahí comenzó. Comenzó, sí. ¿Cómo es? Retrocedió mucho. Pero más o menos, o sea, la cosa comenzó pues en la avenida Circunvalar y comenzamos pues a tocar allá mucho. Pero allá fue el grupo Cabre allá. Cabre sí arrancó allá. Antes de eso empezamos a... Cuándo ya estaba por allá. Cuándo ya estaba por allá. Le pegaba una oblea, le pegaba, lo hemos visto, fue pegándole una oblea. A una madera ahí, se sentaba en un butaco y le pegaba al butaco. No sé por qué. Pero eso es como parte de la historia. Esa es parte de la historia. Cierto, como de la historia de por acá, ¿no? Eso fue parte de la historia de por acá. Lo que más risa me da es ver a Juan David como asintiendo todo lo que dicen con muchísima risa. No es mentira. O sea, si él dice lo contrario, o sea, que está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. No, si lo hubiera visto después de las tres de la mañana. Ah, esa es otra historia. Esa me la cuentan. Todas las tres de la mañana. Esa me la cuentan ahorita fuera de micrófonos. Y bueno, y Cabre, ¿desde cuándo nació Cabre? ¿Por qué nació Cabre? ¿Y cómo les ha ido con ese grupo, con esa propuesta? ¿A dónde han llevado esa música? En Santísima. Bueno, estábamos en la circunbar. Entonces pasó que nosotros nos decíamos, bueno, empezó un género que se llamaba el tropipop, muy de moda en ese entonces. Ya no, ya no. Ya no. Hace muchos años y entonces nosotros. Derrocado por un solo género. Entonces, obviamente, dos, dos para ser más exacto. Bueno, entonces nosotros, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? No, pues llamémonos los hermanos Cabrera o los Cabrera, así como los Rodríguez. Pero no orejuela, no. Los Rodríguez. Los Rodríguez. Y entonces nosotros. Los Rodríguez. Hágale, pues. Comenzamos con el maestro John Jairo a hacer una grabación. Le dijimos, hermano, pues nosotros tenemos pensado los hermanos Cabrera o los Cabrera, como quiera. Y entonces él dijo, no, no, déjenlo, Cabre. Eso está muy largo. Sí, sí. Y para que sea más neutro, hermano, porque eso suena tan raro. Y pues ya después salieron los Medina. En ese entonces no estaban los hermanos. No estaban. Los Medinas todavía no existían. Imagínate, no existían. Ay, sí. Somos muy viejos. Nosotros somos muy viejos, hermano. Te dejo con la guitarra. Pero así de viejos. No, qué cosa tan berraca. Y entonces, sí, ahí surgió. Y mira, nos gustó. Y quedamos con el grupo Cabre. Lo conformamos en ese entonces, pero ya ha tenido diferentes pausas. Y hemos parado un poco. Cada uno ha tenido diversos proyectos o diferentes. Y entonces ya comenzamos. Iván, para agregar. Cuando estuvimos en la Sikunvalar, comenzó algo que llamaba insonorización. Mira, antes llevaban baterías, guitarras eléctricas. Antes. Ah, sí. Y eso era un pleito. O sea, después eso se volvió un problema. Entonces comenzamos ya. Todo era acústico. Todo era conectadito y suavecito. Venga, toquen suavecito. Entonces desde ahí. En la silla donde se montaba Juan David. Ahí. Ahí. Y volteábamos a esa silla para que no sonara tan duro. Tan duro. Y todo era, bájale, bájale. Es más, ese era el problema. El problema. Entonces desde ahí se dice, no, pues hay que con guitarras acústicas hagámosle. Y saquemos este proyecto. Pues no dejamos caer la chamba. Es, trabajo. Y bueno, y hagámosle, hagámosle. Nos gusta la música. Y desde ahí fue donde como que cuajó bien Cabre. Y la música que más se acomoda realmente es la música popular. Y la música parrandera. Eso fue. Entonces, claro. Nosotros, ve, mira la parranda. Suena bonito. Hagámosle. Mitémosle a esto a ver qué sale. Bueno. Entonces yo los invito a que acompañemos, a que compartamos con nuestros oyentes y con las personas que nos ven un poco más de música. Y ahorita seguimos hablando de la historia. Ah, OK. ¿Con qué vamos? ¿Qué nos proponen? ¿Qué nos comparten? Pues bueno, nosotros ahorita estamos, el año pasado, a finales del año pasado, estuvimos mostrando un tema llamado El Tramadorcito. Yo creo que estar por ahí ya lo tiene. Ah, sí lo tiene. Sí lo tiene. El Tramadorcito. Vamos a hacer la versión acústica porque eso es muy electrónico. Entonces, oiga, y un saludo a Alcides también, que está por ahí, también, hermano, escuchándonos. Yo sé que Alcides pilla la vuelta. Un humorista con el que grabamos la canción y entonces, bueno, fue una colaboración muy chévere. Entonces, bueno, más o menos dice así. Y dice. Llego a la rumba y no hay marrano, llamemos a Alcides que me desembalo. Llego a la rumba y no hay marrano, llamemos a Alcides que me desembalo. Quería marrano. Si lo tengo para que goce la marranada, pues. Oye, que rico. Salí a buscar un marrano gordo y la calle estaba saculizada. Había un reten con gente en la entrada y no pudimos solucionar nada. Saqué el teléfono y busqué en las redes para saber que me desembalo. Encontré un Alcides que era la tendencia, que era el duro de la marranada. Y eso sí sabe bueno. Claro. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, pues, hombre. Era ese pedacito. Era ese pedacito. Bueno, ¿y quién compuso esa canción? ¿De dónde salió esa letra? Cuéntenme un poquito. ¿Quién descompuso esa canción? ¿Quién descompuso toda esa canción? Mira, esa canción... Ah, no, dígale, dígale. Ya, no, bien, pues. No, no, no. No, vea, eso fue... O sea, nosotros teníamos la idea de hacer... Nosotros comenzamos con un... Antes de eso, con una... Un reencauche, como se dice, de una canción de Hernán Darío que se llamaba Volvió el Arruinado. Perdón, el Arruinado. E hicimos un mix con esa canción y otra canción que se llamaba El Gota a Gota. Y, bueno, surgió como un género bien... Interesante. Eso, como más actual, más recochudo, una especie de recocho ordenada. Y entonces ya nos unimos, pues, con Alcides y empezamos a hacer una canción. Empezamos a coger ciertos fragmentos de otras canciones. Ahorita ponen Volvió el Arruinado también. Por ahí, Volvió el Arruinado. O si no, los demandamos. No quedó a nosotros. Era Juvenal. Bueno, y entonces empezamos a hacer la canción por partes. Pues siempre era como, bueno, tratar de lo que está en tendencia, lo que está sonando más o menos. Y entonces empezamos a hacer las cosas. Adaptamos una letra, pues, porque el personaje demandaba que era un vendedor de marranos. Entonces nosotros, bueno, listo, vamos a hacer esta vaina así. Y, bueno, listo, necesitamos un marrano a quien conseguimos. Ah, pues, va este man. Y entonces que cuenta la historia de que íbamos a conseguir el marrano. Y que, pues, a la final el man nos tumbó. Por eso se llamaba la canción El Tramadorcito. El Tramadorcito. Ya la escucharon. Escuchen, los invitamos. Eso, los invitamos para que la escuchen. Arroba, arroba Grupo Cabre, YouTube Grupo Cabre, Cabre se escribe K-B-R-E. Y ahí nos ven y se suscriben a nuestro canal, que eso no vale nada. Ustedes que están al día contigo, con WOM, con UNE. Entonces, ustedes que no vale absolutamente nada. No tienen tijera en la factura, entonces háganlo. Tijera en la factura. Yo creo que las nuevas generaciones no entienden bien el concepto, porque ya todo llega por correo electrónico, pero las tijeritas eran... No, se le quitan el recuerdo de que... Les quitan la tijera, pero les quitan el internet. Entonces, sí, pues... Sí, sí, sí. Cosa tan berraca. Hoy nos acompaña el Grupo Cabre en esa mañana de lo que está sonando a través de los 97.7 FM y por YouTube. Busque Emisora Cultural de Pereira en YouTube y conéctese con esa transmisión. Conéctese con la música en vivo. Y con Grupo Cabre. Y, por supuesto, bueno, cuéntenos de una vez cómo aparecen en redes sociales y dónde pueden escuchar su música. Otra vez leo, otra vez. Otra vez, vea. Arroba. Hay gente que no sabe qué es un arroba, ¿cierto? Pero la arroba. Son 25 libras. Eso. No, pues... Vea, me hizo acordar de mi papá, ¿no? Cuando habla con mi papá. ¿Cómo es la vuelta con papá? Uy, pesa 25 arrobas. Todo lo transforman en arrobas, hermano. No, no. Arrobas. Pero pone uno a hacer conversiones. Siempre. No, no. Viene siendo aquí así. Arroba Grupo Cabre. Así aparecen tres redes sociales. Arroba Grupo Cabre. ¿Cuáles aparecen? Instagram. TikTok. TikTok y Twitter. Y la otra aparece. Facebook, arroba Grupo Cabre Oficial. En nuestro YouTube. En Facebook. Y YouTube, Grupo Cabre. Así. Cabre, ¿cómo escribe? Es que siempre ahí está la falla. La K de kiosco y sin la A. Pero no es cable, no es catre, no es cabre, no es cabra. Nada de eso. Nada. Cabre. 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 Es que siempre... Es durito pronunciar. Muchachos, tantos años en escenarios compartiendo música. Y cuál ha sido como ese escenario que siempre les llega al recuerdo. Ese escenario que tengan algo que siempre como que se rían o que puedan contar y compartir con nosotros de lo que haya pasado con... Pero no solamente con cabre, puede ser de megaterio. Ah, de megaterio. Virgen Santísimo. No, no, lo hagamos una... Algo que fue muy chévere fue en estas fiestas de la cosecha que tocamos en el parque industrial. Sí, sí, sí. Realmente. Mira que fue muy ordenado, ¿cierto? No, eso fue. Fue excelente. Sí, sí, muy chévere. Así. Hablemos de que ahí fue ya el primer paso importante del Grupo Cabre. La recepción de las personas, todo eso es... Lo tenemos como algo muy bonito, eso sí lo... Sí, lo que pasa es que... No, anécdotas hay muchas. No, anécdotas. No, es que cada uno es una aventura con Juan David. O sea, es que cada uno es una aventura y eso pasan cosas que uno... Uno no sabe si reírse o llorar. Igual que lo que me pasa con mi hermano mejor. No, pero él quiere escuchar una. Cuente una con los rayos y era la de los rayos. Es que vea, hemos andado tanto que uno no sabe si era... No, oiga, yo la cuento mejor. Háganla, cuéntanos. Es que una vez había... Contrataron a los rayos. El hombre era el baterista de los rayos. Entonces contrataron por allá en una finca, imagínense, en el valle, pero por allá... Era los truenos. Yo no sé, pero tenía que ver los rayos. Eso tenía que ver con esa... No, no, los rayos. No, era los rayos. Era la tormenta eléctrica. Tenía que ver con la tormenta eléctrica, eso sí. No, pero sí, eran los rayos. Y no acuerda que usted llegó, pero asustado. ¿Qué pasó? Fue que hicieron un contrato de música norteña. El hombre era el baterista. Entonces allá, claro, ya la gente, el fulgor de las 2 de la mañana, todo el mundo borracho. Llegó la dueña, o sea, la patrona. La patrona, llegó la patrona, la patrona llegó toda contenta, sacó el arma, esto está una chimba, y haciendo tiros. Cuando en la carpa, he mido a los músicos detrás del baterista. Yo era tocando, y todos detrás de mí. Todos detrás de mí. Entonces yo... Ahí fue mal. Y echando chispas ahí, pegándole a la carpa. Imaginen. Bueno, ahí le contamos un historial. Pero esa es una de muchas. Yo me río por la forma en que lo cuentan, pero qué es eso. Es más estresante. Después de eso, toteados de la... Pero en el momento, Virgen Santísima. No sabíamos qué hacer. ¿Y con Juan David? La de Juan David. Al final me van a tener que contar alguna de Juan David. Vámonos con más música. Nos da pena. ¿Qué más compartimos con nuestros oyentes en esta mañana? No, pues... Vamos a cambiar de género un poquito. Vamos a cambiar de género, vamos a ritmo de bolero. Uf, un poquito. No, pues, ¿por qué? Porque lo que pasa es que algo que de pronto nos caracteriza un poquito es la diversidad de géneros. Pues nosotros tratamos de que los gustos en nuestras presentaciones abarquemos lo que más podamos. Que la gente quede bien contenta. Entonces es muy necesario tener diversos géneros. Entonces, pues no solamente parranda ni tropical, sino también popular, baladas, boleros. Entonces nos dimos cuenta de que eso es algo pues que... Y eso es atractivo. Miren, cualquier banda, así lo toque a la forma de cualquier banda, es atractivo verle una canción de otra forma. Es bonito. Y llegan muchos públicos más. Eso es chévere. Eso es chévere. Esa es la idea. Bueno, entonces vamos con esta canción que dice así. Un, dos, tres, cuatro. Tres, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y sin que lo notaras, te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me curaste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida sin tu cariño. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Death Metal, lo que hacían. No, yo no sé. No, para que se ríe. Era rock en español, imagínate. Ah, bueno. Pero ese fue el nombre que le puso. ¿Quién le puso ese nombre, verdad, Leo? ¿Iván? Yo. No, no, no. El baterista que estaba antes fue el que le puso el nombre. Y se salió, José, porque no, ustedes solo tocan rock en español. Porque era muy suave, que quería más. Él quería, pues, con ese nombre, con esa sugerencia. Desde entonces. Muchachos, contémosle un poquito a los oyentes y a las personas que nos siguen en este momento sobre la exploración musical de Cabri. Ahorita escuchamos el tramadorcito. Tramadorcito. Pero, ¿qué otras canciones o qué otros proyectos hay ahí en la producción propia? Sí. Pues, en este momento estamos nosotros ya nuestra nueva canción o la canción más reciente que se llama Debes Comprenderme, de un cover del grupo iPod, de italianos. Y nosotros, en este momento, pues, le hicimos un arreglo, una adaptación a música tropical. Y, pues, eso es lo que estamos en este momento promocionando. Entonces, pues, eso es lo más reciente. Pero nosotros, pues, ya hemos tenido, hemos hecho, pues, ya varios trabajos. ¿Desde qué año, más o menos? ¿Desde el 18? ¿Como Cabri? No. Ah, no. ¿Como grupo Cabri? No, desde el 2012. Desde el 2012. Sino que tocó que parar un tiempo debido a cuestiones, pues, ya como personales. Y, entonces, ya luego retomamos en el, sí, más o menos en el 2018. Ya comenzamos, pues, ya como, como ya íbamos a, definimos qué era lo que íbamos a hacer con el grupo Cabri. Entonces, la nueva canción está, pues, ahorita, no hace mucho, hace como 15 días. O no, hace 8 días. Uy, no hace 8 días. Hace 8 días está. El video está en todo. Entonces, sí, para que la vea, disfruten, comenten, like, claro que sí, a todos los oyentes. A Juan David, a Juan David, a todos los que se encuentran acá, a Julio, hombre, a Joana, a Lice. A Julio. ¡Juvenal! A Juvenal que está allá, eso. Que yo sé que ha escuchado esa canción de la versión original y le va a gustar mucho. Y, entonces, bueno, los estamos invitando para que escuchen esa canción. Se llama Debes Comprenderme del Grupo Cabri. Es la más reciente, eso es lo que estamos ahorita promocionando. Jovenal, de una vez puedo aprovechar para invitarlos el 31 de diciembre al especial que hace la emisora cultural de Pereira. Me imagino a que acá abre con sus canciones y su energía. Invítenlo, invítenlo. Puro Caminito Serrano, puro música de los grupos peruanos, de los peruanos instrumentales, de los ecuatorianos, todo eso. La danza de los mirros, el ventarrón, todo eso. Vealo, ahí lo tiene. ¡Ahí le gustó a él! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, ahí mismo! ¡Vale, ahí mismo! ¡Vale, cómo y cómo ya! Ellos son el Grupo Cabri que nos acompañan en esta mañana de lo que está sonando talentos de nuestra región, talentos de Pereira, que es una ventana, es un espacio para que conozcamos. Si usted conoce una agrupación, una banda, un músico, un proyecto artístico, así apenas se esté consolidando, remítanos el dato o cuéntele que la emisora cultural de Pereira quiere conocerlos a todos, quiere compartir la música de todos ustedes con el resto de su público, de nuestro público. Bueno, ahorita sí riámonos un poco, cuénteme una anécdota de Juan David, que Juan David para quienes nos ven y nos escuchan es nuestro ingeniero de sonido. ¡Pues apretar por allá! Él no sale en cámaras, pero ahí está. Presión en general. Nuestro ingeniero de sonido, pero además es músico, entonces me imagino que por eso ha sido la conexión y la relación. Claro, no, un gran músico, un gran músico de la región también, nuestro respeto y admiración para nuestro amigo Juan David, él nos ha acompañado en algunos momentos sin querer queriendo, algunos también queriendo. Ay, sí, verdad. No precisamente como el Grupo Cabre, pero sí hemos estado, pues éramos vecinos, ellos tocaban enseguida en un lugar y nosotros enseguida. ¿Enseguida? Literalmente. ¿Eso fue en qué año? En el ocho, en el diez, en el ocho, ¿cierto? Diez, dos mil dos. Por ahí dos años así, uno a cada rato lo veía él. Sí, entonces manteníamos allá y entonces, no, pues, ¿cuáles son las anécdotas? No, pues, uno terminaba de ahí. Y se quedaba el hombre ahí. Y se iba para otro lado. Se comía el perrito. Y se, los ojos, un ojo empezaba a mirar por un lado. Y el otro para el otro. ¿Para dónde vamos? Cambiaba de color la esclerótica, empezaba a ponerse rojita. Uno llegaba todo perfumadito y ya luego olía como otra cosa más rara. Y así, esas son las anécdotas. No, nos quedamos mentiras. Pasamos, eran tiempos también muy chéveres. No, me da pena contar y eso ya. Sí, ya, pues, no entremos en detalles, digamos que hasta ahí. Normal, completamente normal. No solamente en la vida de los músicos, sino de todas las personas. De todo el mundo, sí, sí, claro. Muchachos, Grupo Cabre, ¿qué tal si le compartimos un poco más de música a los oyentes y volvemos para la despedida de lo que está sonando? Ah, dale, pues. Ok. Vamos, ¿debes comprender? No, con ese terminamos. ¿Con ese terminamos? ¿Antos te muevas tu temita? Sí, claro. Ágale. Dígame cuál. Ahí estamos, nuestra vez. ¿Cuántos de nuestros... No, pues, queríamos terminar porque nos quedan pocos. ¿Cuántos minutos ya? Ah, ya, ya. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, pues? Ya no, ya no. No, pues, entonces vamos con la canción... Eso. Ya prendieron la... Es una cumbia muy bonita. Es para qué es. De la nueva canción. Y esto dice así. Cuánto siento defraudarte Y me debes despreciar. Pues de pronto sé que debo dejarte No me puedo relajar Tú te sientes tan callada Y no aplicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño Que no te deje dar Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Epa, pedacitos No teníamos bien arreglados Una adaptación, me imagino Porque lo conocemos Lo escuchamos en otro género musical Y la versión, como le dijimos Del grupo iPod De un grupo italiano Y entonces, pues nosotros Pues una canción que nos parecía muy bonita Y pues esa es como la adaptación Como de algo romántico A algo más tropical Más tropical Pues qué rico conocer un poco Del grupo Cabre Tendremos que conectarnos A través de redes Tendremos que estar En alguna presentación Los micrófonos están siempre abiertos Para que ustedes nos cuenten también Para que nos envíen información Para que nos digan Dónde van a tocar Cuando van a lanzar sencillos WhatsApp virus Exacto Cuando empiezan a llegar mensajes De WhatsApp por todos WhatsApp virus Les agradecemos muchachos Por estar con nosotros Por compartir la música A ustedes Y una vez más Invitemos a los que acaban de llegar Dónde los encuentran ¿Dónde los escuchan? Bueno, a nosotros nos encuentran En las redes sociales En el páramo Ahí también Pero no, no Más fácil en las redes sociales Porque a veces no estamos allá Entonces nos encuentran En Twitter Instagram Y TikTok Como Arroba Grupo Cabre Nos encuentran en Facebook Como Arroba Grupo Cabre Oficial Y en En nuestro En nuestro canal de YouTube Como Grupo Cabre Cabre No se les olvide Que se escribe K-B-R-E Y muchas gracias a ustedes Por el espacio Por permitirnos Por permitirnos mostrar Lo que nosotros Estamos haciendo Muchas, muchas gracias Al personal técnico Que se encuentra acá Esto es algo muy maravilloso Muy, muy profesional Por allá Se me olvidó Juvenal Eso Muchas gracias a todos Los que están acá Lo que está sonando A través de la emisora Cultural de Pereira La cita para la próxima semana Conectese a través De nuestros canales Redes sociales Y demás Para que nos acompañe En el estudio Una feliz mañana Para todos Esto es lo que está sonando Talentos pereiranos Aló Habla el Cides Con Cabre Llamondera Le tenemos un marranada El man parece todo un bacán O será más bien Que nos va a enredar Y habló de un marrano Muy especial Y nos dijo Que venía de Catar El Grupo Cabre Se forma a finales Del año 2009 Y crea un formato acústico Para interpretar Diferentes géneros musicales Han tenido gran aceptación Por parte del público Del cual Quedaron varios registros De audio y video De sus propias canciones Lanzan en el 2018 La versión tropical De la canción Con el viento a tu favor Y en el año 2021 Dan a conocer Su nueva canción El Tramadorcito El cual Es una mezcla De música electrónica Y música de parranda Y recientemente Lanzan el sencillo Debes comprenderme La emisora cultural De Pereira Los invita a escuchar A cabre La emisora cultural De Pereira Invita a solistas Y agrupaciones musicales A participar de Lo que está sonando Talentos Pereiranos Un espacio Para compartir La música El talento Y la creación De los artistas De nuestra ciudad Lo que está sonando Lo que está sonando Gracias por ver el video.